Y con más sabor y sueño para ti, la fusión musical perfecta, chuy, seguro, caliente. Guaja queña linda, te ves muy bien bailando. Me gusta, me gusta cuando mueves, tus hombros, la cadera y la cintura. Como un poqueno calorao, bailando, bailando bien pegado. Al ritmo de timbal y de las congas, mi cumbia te la dedico ahora. Guaja queña linda, te ves muy bien bailando. Me gusta, me gusta cuando mueves, tus hombros, la cadera y la cintura. Tengo un poqueno calorao, bailando, bailando bien pegado. Al ritmo de timbal y de las congas, mi cumbia te la dedico ahora. Sigue bailando, sigue gozando. Guaja queña linda, sigue y no te canses de bailar. Guaja queña linda, pa' cham, pa' cam, muriendo la cintura. Guaja queña linda, alzando las manos y haciendo palmas morenas. Guaja queña linda. Y que suene a los metales, rico y sabroso. Echale bonito. Uy, uy, uy. Con saborcito y calor. Y que suene bonito, bando, que suene bonito. Sabroso, sabroso. Sabroso, si lo bailas, rico. Y que suene esa marimba, que suene esa marimba. Echale bonito, Michuy, échale bonito. Y así suena, Moisés Ronaldo. Y así suena, Moisés Ronaldo. Y así suena, Moisés Ronaldo. Rico, rico y sabroso. Vamos a bailar, paixana. ¡Gózala! Sigue bailando, sigue gozando Guanta Quiñalita Sigue y no te canses de bailar Guanta Quiñalita Pa' allá, pa' acá, muriendo la cintura Guanta Quiñalita Alzando las manos y haciendo palmas morenas Guanta Quiñalita Guanta Quiñalita Guanta Quiñalita